A Dara y a Lori les unía algo más que el sexo. Dentro de dos días estaremos en el Caribe. Les unía la química. Con la luna reflejada en el mar, las estrellas, el sur. No puedo ir, me han cargado la química, debo quedarme para la recuperación. ¿En serio? Una cosa era no perderla a ella. A las chicas guapas no les gusta llevarse. ¡Ay, señor Kowalski, es usted un tío grande! Y otra no perder su avión. Ahora Dan quiere encontrarla. Cueste lo que cueste. ¡Pompa! Y le está costando muchísimo. ¿Estás enamorado de esa chica? ¡Calla! De la cabeza a los pies. Y ahora, siéntate y cierra el pico. Me parece que Dani está en ese barco. ¡Mi novia va en ese barco! ¡Vamos! ¡Los cojaremos! ¡Abortaremos ese barco! ¡Llegamos en un pispas! ¡Venga, sube! Posible que por alguien. Incluso por alguien, sí. ¡No! 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 Valga la pena tanto viaje. Yo iba a pasar las vacaciones en una paradisíaca isla tropical comiendo mangos, no en un agujero infestado de ratas con un bucanero mentiroso. Tanto sobresalto. Te van a caer seis años. Es que aquí todo el mundo está chiflado. Otra munición. John Cusack. Me llaman con el chao pala. Robert Lloyd. Hasta otra, muchacho. Persecución muy, muy caliente. ¡Es que todo me va a pasar a mí! Lo que algunos no harían por amor. Lo hará Dan. Persecución muy, muy caliente.